Es payday fellas Ya hago lo que me da la gana y te lo han bebicho Uy Yo estaba encerrado en una celda celda Por eso no espero que el tiempo vuelva Y eso en todos lados baby no te muerdas Por eso yo no espero que me entiendan Porque esta cabrón ser yo esta cabrón ser yo Esta cabrón ser yo esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Ey Tú quieres ser yo, yo lo sé Que tú puedas, mmm, no lo sé A mí fue que Dios me bendijo Mi camino yo lo elijo como yo quiera Los reyes de la nueva era La Lamborghini en la cochera Mátase al mil en la cadena Salí pa'l jet directo desde la nevera La envidia mata el corazón Sufren de odio con admiración, yeah Seguirme otra pero vivo mi opinión Ey yo mismo esta me cogen vida esta cabrón Demuestra más respeto mi colega Yo no soy Don Omar pero si es que todo lo pega Me quieren tumbar y flow Mayweather en la vega Y ustedes son los duros hasta que doble A les llega Uy Yo estaba preso pero sonaba en la radio Ni hice discoteca fui directo a los estadios Pa' compararme con Bad Bunny es innecesario Cabrón nacimos pobres pa' morirnos millonarios Porque esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Brrrr El Lamborghini en la cochera Yo hago lo que me da la gana cuando quiera Salí pa'l jet directo desde la nevera Ey, yo me acostumbré a los flashes Y a darle contra el piso triple H Otro flow no creo que lo cache Yo salgo y ninguno suena en son como la H Lebron, Jen, cabrón, yo juego todas las posiciones Michael Fertirao pa' atrás nadando en mis millones Que porque soy el mejor, le doy cinco razones Ey, ey, por qué me sale de los cojones Son andas diferentes, ya dimas aquí Tu baby está loca que yo le doña aquí Los tangos sin anillos como yo la engancha el Bacli Soldado el Madison, cabrón, soldado el Bacli Gira millonaria, dime si estoy facturando Ey, ustedes son flojos, hasta twitteando Se hacen los malotes y después los ve rezando Pero estos PR, mamabichos, desde Bayamón, Orlando Y dime quién me va a frontear No va a ti, ya me puedo retirar Alcen sus Grammy, dale, vamos a brindar Con el rey del trap latino, el que lo puso mundial Por eso es que esta cabrón soy yo Ha, ha, ha Ha, ha, ha ¡Brrr!